bueno vamos a hacer éste si nos permite en este video vamos a hacer unos dibujos bueno pues empecemos vamos a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Parece que ya más o menos. Me va a quedar el borrador, si preciso. Si ya lo puedes afirmar, saldrá mal. Vamos a ver el borrador. Vamos a ver. 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 Lo va. tamaño un poquitico mas grande un poco como a pura proporcion pero si estoy tratando de manejar de pronto un poco de proporcion para que un dibujo que no es exactamente igual a como lo estoy viendo porque yo lo estoy viendo mierda y unos senos enormes esto es como recorrente en el manga con el de unos senos a esas mujeres pero como talla de 50 no son 40, no son 30 sino 40, 50 50B más o menos en este esquema y más o menos en este esquema más o menos en este esquema de la mano más o menos en este esquema 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 no se ve que sea raro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.